Paco Candela en Algar. Paco, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿los vamos a dar todos aquí o no? Siempre, siempre. Todos los escenarios en un examen y hoy no va a ser menos. Con muchas ganas que ya se ha refrescado un poquito el día y vamos a disfrutar de la noche. Espero que la gente esté con ganas de hacer timitas nuevos conmigo. El último trabajo, Paseo por lo Eterno, tengo muchas ganas de que la gente cante cosas conmigo. Ha sido muy duro quizás el COVID y todo, ¿verdad Paco? Para todo ha sido muy duro. Lo que pasa es que yo, como yo digo siempre, afortunadamente estamos aquí, ha sido duro para las personas que ya por desgracia no van a estar. Entonces, ahora toca remar con mucha fuerza, con muchas ganas y que esto arranque y que coja un poquito a poco el color que tiene que coger. ¿Cómo es Paseo del Eterno? ¿Cómo es? Bueno, un disco que he disfrutado muchísimo haciendo, está entero de versiones y un disco que tenía ganas de hacer. Y que creo que en las circunstancias que lo grabé, que hacen nada y menos, la gente le ayuda a que todos los temas que suenan en el disco lo conozcan. Y puedan cantarlo. Que eso es meterlo en el coche y decir, pues este me lo sé y lo canto. Y el siguiente también me lo sé y lo... Y te ayuda a que nuestra mente se ponga un poquito ya más, se pongan las pilas y que empecemos a disfrutar de la vida. No ha dejado La Sevillana, ¿verdad Paco? No, 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 por supuesto. Lo que pasa es que es un disco de versiones de rumba, de tango, de fandango, de muchos estilos de música. La Sevillana, por supuesto, siempre va a estar ahí. De hecho, en los directos, La Sevillana va a ser mía siempre. ¿Cómo se presenta el verano? Muy bien, muy bien. La verdad es que muy bien. Este mes nos queda metiendo este concierto. Nos quedan tres en este mes de julio. Y sí es verdad que en el mes de agosto tenemos ya bastante fecha, el mes de septiembre también. Y bueno, adaptándonos también a los tiempos. Y yo creo que si Dios quiere vamos a tener un verano fuertecito. Te quieren por todo sitio, ¿verdad Paco? Creo que es lo más importante que se lleve un artista. La voz no va a estar, por desgracia, aquí toda la vida. Y lo que va a quedar va a ser el cariño de la gente, que ojalá ese cariño siempre exista para toda la vida. Y no se te olvida de dónde sale tu personalidad nunca, ¿o no? Nunca, nunca, nunca. Sé de dónde vengo y lo que quiero. Y para mí ahora mismo es un sueño de poderme dedicar a la música. Y me dedico a las cosas más bonitas que existen, como yo digo, en la vida. Y tengo la suerte de ser uno de ellos, de dedicarme a la música de ayer. Pues desearle un saludo y lo mejor a todas las personas que te ven a través de mis redes sociales. Pues un abrazo muy fuerte a todos tus oyentes, a todos los que te siguen. Y bueno, aquí estamos y ojalá que coincidamos en algunos conciertos todos esos oyentes tuyos. Y echen un ratito. Muy bien, muchas gracias Paco. Gracias a ti. Enhorabuena y felicidades. Muchas gracias, un abrazo. Gracias.